Yo hace tiempo que no sé de vos, solo quería saber cómo estás Cuéntale, vives cometiendo un error, engañando tu corazón Escúchame caso mujer, vete y olvídate Cuéntale, que yo me muero por su amor y no dejo de pensarla ¿Y qué? Y quiero volverte a tener Cuéntale, que yo me muero por su amor y no dejo de pensarla ¿Y qué? Y quiero volverte a tener No dejo de pensar que estás con alguien más, empiezo a soñarte cada noche mamá Recordando todo lo que vivimos tú y yo, la noche te pasiona siendo el amor La tristeza me consume, recuerdo tu perfume, las marcas de tu beso no creo que el tiempo lo esfume Ay, vete y dile a él que no te lo hace como yo, vente conmigo y no te engañes por favor Yo eres tan acompañada del bobo que sé que no vale nada No te besa como yo, no te trata como yo, al jamás no ser como yo Y cuéntale, que yo me muero por su amor y no dejo de pensarla ¿Y qué? Y quiero volverte a tener Y cuéntale, que yo me muero por su amor y no dejo de pensarla ¿Y qué? Y quiero volverte a tener Yo sé que recuerda lo que hicimos, esa noche cuando nos comimos Y esa noche que bien nos sentimos, nos desvestimos y lo hicimos Extraño tu piel, acertando mi almohada, mil poemas ya no valen nada Extraño tu piel, aunque no quede nada, mil poemas para mi amada Extraño tu piel, acertando mi almohada, mil poemas ya no valen nada Extraño tu piel, aunque no quede nada, mil poemas para mi amada Y cuéntale, que yo me muero por su amor y no dejo de pensarla ¿Y qué? Y quiero volverte a tener Y cuéntale, que yo me muero por su amor y no dejo de pensarla ¿Y qué? Y quiero volverte a tener Baby, con el tiempo te vas a dar cuenta del error que cometes Y que nadie va a poder llenar el vacío De así empezar no a estar conmigo Neutro New Yorkino El Metallico Traficar Quimera Music Natural Music We know Arts Directamente desde México Argentina Crowes Hora Z climatic